Bueno y ya ha presentado Roberto Alvarado, pues debutó en la cancha en un amistoso en el partido de Chivas ante Necaxa y anotó gol. Roberto Alvarado, entonces pues ya se luce con el equipo de las Chivas, vamos a escucharlo. Por poder debutar con los compañeros, con el equipo y más contento por poder meter mi primer gol, este, creo que sí me costó un poco, digo, es mi primer partido con los compañeros, pero como pasa el tiempo yo creo que me voy a ir adaptando más rápido y bueno, feliz por la anotación y por el triunfo. Sí, creo que ha sido, hemos tenido una muy buena comunicación, creo que él se acerca con todos los jugadores a preguntarte cómo te sientes y bueno, cuando me tocó salir me preguntó cómo me había sentido y todo eso y pues ya ahí platicamos un poco y creo que es un gran entrenador y nos va a ir muy bien con él. Sí, creo que eso es lo mejor, cerrar el año bien con todo y como dije, contento por la anotación, poder, este, ahora sí que cerrar el año con un triunfo y ahora prepararnos para lo que viene para el torneo. No, pues Dios quiera, Dios quiera que me toque jugar y poder hacer un gol, es, digo, sería un sueño y poder cumplirlo, entonces, primero Dios, ojalá se me dé eso. Se siente, se siente chingón, se siente chingón ponerte la pelea de chivas y digo, como había dicho ayer, este, quiero, quiero dejar lo mejor de mí para, para poder ayudar al equipo y a los compañeros y espero ser un gran torneo para nosotros. Sí, sí, digo, uno siempre lo que necesita es ser goles, asistencias, pero, pero bueno, Dios quiera, Dios quiera me vaya bien, puedo anotar muchos goles, muchas asistencias. Y queremos saber más de las chivas, para ello tenemos a Arnaldo Moritz, presente en SportsCenter. Arnaldo, gusto saludarte y ya nos informabas lo de Alvarado y ahora queremos saber también de Alexis Vega, su situación, qué está pasando con el jugador que no quería seguir con el equipo rojiblanco. Saludos, Vane, compañeros, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, ayer me parece que da Alexis Vega una muestra muy importante de lo que está viviendo ahora mismo, con ese gol, con ese compromiso, porque no es un gol, ya lo decía Toño, común y corriente, la verdad es un golazo robando en su primer cuarto de cancha, desde ahí prácticamente de área a área conduce el balón, con un jugador encima se lo saca y puede disparar al ángulo marcando el gol. Pero lo que vino después, y en eso me quiero centrar, una celebración besando el escudo repetidamente, hablando con la afición, besando la camiseta. Alexis Vega me parece que con esto deja claro que no se quiere ir del Guadalajara, que sus intenciones más allá de irse o no irse son otras. Sí, por supuesto, lo económico, porque nos han dicho en el entorno cercano a Alexis que, bueno, hay por supuesto interés de él de crecer económicamente, que se considera uno de los jugadores importantes de la plantilla y que quiere ganar como tal, y que también quiere salir a Europa, y eso no quita el que pueda defender bien los colores del Guadalajara el próximo semestre, el próximo año, pero que quiere tarde que temprano ir al fútbol europeo, después de haber tenido esa experiencia, ese roce con algunas elecciones importantes en los Juegos Olímpicos. Entonces me parece, Vane, compañeros, que ayer deja claro a Alexis Vega que está comprometido, que besó el escudo, que besó la camiseta y que se quiere quedar en Chivas, más allá de que tienes oferta para renovar con una importante mejora salarial. A ver, lo de Alvarado ha sido una bomba para las Chivas, pero ¿qué más nos espera? ¿Habrá más bombas? ¿Habrá más contrataciones? ¿Habrá más salidas? Cuéntanos eso, Renaldo, por favor. Difícil, Vane, difícil. Si los aficionados del Guadalajara quieren, están a tiempo de hacerle la cartita a los Reyes Magos, ya no llegó con Santa, más allá del Piojo Alvarado, pero va a ser muy complicado, ¿no? Ayer hemos venido platicando, seguimos preguntando por el tema de Rodolfo Pizarro, está ya encaminado a que se convierta en futbolista de Rayados de Monterrey, y en parte, bueno, se pregunta a la afición del Guadalajara por qué no llega Pizarro a Chivas, mucho tiene que ver su relación personal con la familia Vergara, con Amaury en esta instancia, en aquel momento cuando se da su salida todavía con Jorge Vergara, hubo altercados, hubo problemas, no es ningún secreto, desde aquella con Cacápliga de Campeones del 2018 no quedó bien la relación, y por eso más allá de que Chivas preguntó, consultó, tampoco hizo el esfuerzo económico para ponerle un salario importante a Pizarro y que volviera al Guadalajara. Entonces va a ser muy difícil, Vane, ayer mete dos goles al Dívar, está Marcelo Michel Leaño comprometido con el Chelo como su centro delantero titular, así es que seguramente el Guadalajara, salvo alguna sorpresa de los Reyes Magos, te diría que se va a quedar ya con Alvarado como único refuerzo. Bien, cartita a los Reyes Magos, tal vez para la afición de Guadalajara y pedir un nuevo refuerzo. Muchas gracias, Hernando.